Fueron 7 meses intensos para los participantes del Diplomado Antofagasta Minerals en el que subgerentes, superintendentes, supervisores y profesionales debieron compatibilizar sus labores diarias con el trabajo en aula, donde volvieron a ser estudiantes. En total, 90 personas fueron parte de Descubriendo el negocio minero, Gestionando equipos de trabajo y Gestionando equipos de negocios, los tres diplomados dictados por la Universidad Adolfo Ibáñez y que tuvo su punto cúlmine con la presentación de los proyectos aplicados a la empresa y la posterior ceremonia de titulación. Esta iniciativa que ha realizado Antofagasta Minerals y sus compañías ha tenido siempre como objetivo proveer un espacio de discusión y reflexión interna respecto a nuestros desafíos inmediatos y futuros, permitiendo el desarrollo de una cultura que fomente la colaboración entre las organizaciones. Estamos convencidos de que este tipo de actividades generan tremendas oportunidades de desarrollo para nuestros profesionales y creemos que tenemos que seguir mejorando y avanzando en cómo todos los días podemos incorporar nuevas actividades que permitan a los profesionales del grupo minero, seguir creciendo y para hacer de este grupo minero un grupo mucho mejor. Como universidad estamos muy contentos con el término de esta tercera versión de los diplomados que realizamos para los distintos niveles jerárquicos del grupo ANSA, porque nos damos cuenta que finalmente los alumnos, el conocimiento que quieren durante el año, más de la experiencia que traen del negocio, ellos son capaces de materializarlo en proyectos que se aplican a la empresa posteriormente. Luego de la presentación de cada uno de los proyectos aplicados a la empresa, se realizó la ceremonia de titulación, donde además fueron elegidos los mejores alumnos, mejores proyectos, mejores compañeros y el proyecto más innovador. Fue un trabajo en conjunto del grupo, el grupo en general no conocía el tema, pero les interesó mucho, se interiorizaron y ya al final todos dominaban el tema. El tema de magnetismo viene del siglo XIX y surge nuevamente y lo otro novedoso que se aplica a nivel de flotación, a nivel de laboratorio. En términos de la nota, la verdad que no me lo esperaba. Nosotros en Esperanza en general, a todos nos fue súper bien porque trabajábamos en conjunto las pruebas, teníamos harta colaboración, harto trabajo en equipo y la verdad que pudo haber sido cualquiera de nosotros, fue verdaderamente una sorpresa. La experiencia en el diplomado es súper gratificante, súper importante en términos de tener una visión un poco más global de lo que es el negocio minero, salir un poco de la cotidianidad y mirar también la cuestión en términos de mediano, largo plazo. Fue una muy buena experiencia, me sirvió para conocer gente de otras operaciones, no solamente del corporativo. Fue un esfuerzo grande de todo el grupo por tratar de sacar adelante este proyecto y dar una buena presentación. En un curso de 30 personas y haber sido elegida mejor compañera es gratificante. Con su tercera versión finalizada, el diplomado Antofagasta Minerals tiene a 300 profesionales capacitados a través de esta instancia, que busca fomentar la colaboración, entrega oportunidades de desarrollo y agrega valor a todo el grupo.